Gracias por seguir con nosotros en este subprograma Minuto 44. Y bueno, quedó pendiente la pelea que sostendrá también este fin de semana Saúl Canelo Álvarez de aquí de Jalisco, frente a Alfredo el Perro Ángulo. Una pelea que, bueno, dicho, no está decirlo de más, pero sí publicitariamente se han ido, ¡ay, el Canelo, el Canelo! Sí creo que se le ha dado de más, a diferencia de los otros combates, porque además no hay un título, el Canelo en su última pelea se enfrentó a Floyd Mayweather, la verdad es que no se vio bien, después de lo que hizo el fin de semana pasada Julio César Chávez, que es la competencia que sigue ahí, quieran o no, pues ahí está respondiendo Julio César Chávez, así es que tiene que responder en esta ocasión el Canelo, o me equivoco. No, 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 para nada, claro que no, la pelea que tiene con el Perro Ángulo, tiene esa pelea bastante fuerte, porque los dos, tanto Canelo y tanto el Perro Ángulo, pegan y aguantan los dos. Tú decías algo muy interesante antes de entrar, ¿quién gana la pelea? El primer yo-yo, para mi punto de vista, el primero que se descuide, se acaba la pelea, porque la verdad los dos pegan muy fuerte. Claro, y bueno, Ricardo... Aquí también hay diferencia de edades. Sí, claro. Yo perdón por ser repetitivo con el rango de edades, pero sí hay una diferencia. Juventud, divino tesoro, dicen por ahí. Claro que sí, siete años nada más de diferencia, ocho años, perdón. Ahí está. Igual, el récord, bueno, hay que señalar que una de las cosas de Alfredo el Perro Ángulo, es que es un boxeador tardío, yo le llamo así, porque se empieza su carrera como veintitantos años, sin embargo, tiene el coraje, tiene, tiene un estilo... Y con altibajos además la carrera, ¿eh? Sí, pero las últimas peleas que ha tenido el Perro Ángulo han sido de gran aprendizaje para él, muy difíciles, cosa que no ha tenido el Saúl Canelo Álvarez. Por más nombre y por más que me hayan dicho de Mayweather, no se vio y no pudo hacer nada. Sin embargo, la última del Perro... Fue con Kirkland. Kirkland, y era un negrito, un delgadito, lo tumbó dos veces o tres el Perro a Kirkland, y se levantó y ganó la pelea y lo dejó desfigurado. Eso también habla de la importancia, pues, de tú mejor que nadie nos puedes decir qué tanto se aprende de esa o de una pelea. Pues, como dicen, de las derrotas se aprenden y el Perro Ángulo se confió porque ya lo había tumbado dos veces a Kirkland y, pues, se le volteó la hoja, terminó, el que terminó noqueado en pies fue el Perro Ángulo. Pero tiene mucha resistencia, ¿no? Claro, claro, claro. Para mí esta pelea del Canelo y el Perro Ángulo es de knockout. El primero que se descuide, cae a la lona. Ahora, el perro tiene que cuidar de Saúl Canelo Álvarez. Esa izquierda trabaja muy bien el gancho y se lo sacaba ahí. Sí. Esa es una virtud, además de que tiene la pegada. Velocidad, esperemos que la presente, que mejore, porque la última no. Y Canelo contragolpea muy bien también, es lo que tiene. Se entrega el Perro Ángulo muy fácilmente, pero igual tiene una virtud. Saca unos volados, curvos de izquierda o de derecha, que son los de peligro y de cortito. Y en corta distancia. En corta distancia y son los de peligro. Y son los de peligro. Igual tendrá más peligro y es más contundente aquel golpe que va acompañado junto con el impulso del cuerpo. Pero esa es una virtud, sacar un voladito, un corto o un noper y conectarlo, se ha demostrado que es especialista el perro. Y otra de las cosas, trae más hambre el perro ángulo por lo que le ha vivido. Hay que recordar que estuvo en prisión hace unos años. Trae esa hambre de reivindicarse con el público, de reivindicarse con él mismo y de demostrar que sí puede. Quiere retomar su camino nuevamente el perro ángulo. Creo que esos son factores que no tiene el canelo y pueden ser también peligrosos. Sí, la verdad sí, pero para mí esa pelea, lo vuelvo a repetir, el primero que se descuide, se acaba la pelea. Bueno, y hay que ser claros. Me gustaría de corazón que ganara el canelo porque es de aquí, de Jalisco, y nos encanta apoyarlo. Pero no la tendrá fácil. Y es Álvarez. Y es Álvarez. ¿Es París también? No, no, pero es Álvarez. Estos son Álvarez también fuertes. ¿O qué, Gabriel? ¿Tú no quieres que gane el canelo? Claro. Sí, porque hay muchos amigos que trabajan con él. No, y además, nos decías que estuvo un tiempo hace algunos años, lo pudieron apoyar la universidad. Así es. En las concentraciones de las cabañas. Así es. Donde también estuvo el viquidoro. Oh, Chololo. Ah, fue Chololo. Pero es que también estuvo un tiempo Canelo. Bueno, son compadres. Sí, también estuvo Canelo un tiempo en la UDG también. Y concentrado. Y también. Una pregunta así rápida, Víctor. La inactividad. Seis meses sin una pelea para el canelo. ¿Crees que le afecte el cómo llega? No, no creo. No creo que le afecte porque no se descuidó el canelo para nada. Siguió entrenando. Creo que descansó como 15 días y siguió entrenando, siguió haciendo sus actividades. No perdió ni la distancia. Yo eso quiero pensar, que no ha perdido la distancia ni el movimiento arriba del cuadrilátero. Bien. Un poquito más adelante hablaremos con nuestro invitado, Víctor. Terrazas de sus planes, peleas. También tiene ya varios meses. Pero bueno, vamos a cambiar rápidamente el giro. La universiada. Se le iluminó la cara, mi querido Gabriel. Felicidades de veras. Gabriel, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? No, primero felicidades a los atletas, ¿no? Porque finalmente ellos son los que combinan estudio con deporte y ellos son los que finalmente hacen destacar probablemente esta sonrisa, ¿no? Y finalmente por la satisfacción de los entrenadores, un trabajo colegiado. Y ellos son los que finalmente son los que hay que reconocer esa gran, esa gran, ¿cómo se dice? Preparación, como dice el vikingo. O sea, para que estés en el momento justo, atrás de todo eso tiene que haber mucho apoyo, mucha estructura. ¿Te sentiste preocupado? ¿Qué es lo que te transmitían tú como directivo? Digo, porque siendo una competencia no es fácil. Hay varios deportes, hay varias necesidades y, bueno, situaciones. ¿Cuál era el ambiente que durante la universidad estatal tú palpaste y te hacían sentir? La verdad, sobre todo emoción. Emoción porque hay que ver sus rostros, hay que ver el tiempo que dedican al estudio, hay que ver el tiempo que dedican al entrenamiento, los desplazamientos. Una ciudad tan grande también, a veces es cansado. Entonces, combinar esas dos actividades es muy pesado. Desplazarse, por ejemplo, desde un Kusea, un Kukba, a un Kuntunala, hasta el tecnológico es muy pesado. 45, 50 minutos, una hora en autobús. Entonces, eso sobre todo es, sus rostros reflejan la pasión que sienten por ese deporte, cómo lo viven, cómo lo sienten. Es espectacular. Yo tengo grabadas imágenes, si mis ojos fueran cámaras fotográficas, pues ahorita mismo lo revelaría. Sobre todo escenas en las que tuve que estar en la mayoría, traté de estar en los mayores deportes, que me tocó darme una vuelta de suca. Pero me quedo con el rostro, con su entrega, que es lo que yo más destacaría de ellos, la entrega hacia el deporte, hacia la Universidad de Guadalajara, hacia la pasión que les provoca esa práctica. ¿Alguna disciplina que te haya sorprendido por el resultado? Yo creo que no me sorprende, porque ellos todos se han preparado desde hace tiempo, desde que finalizó la universidad anterior. Han estado preparándose en periodo, por ejemplo, en invierno. Sacrificaron sus vacaciones ellos. Igual como muchos sacrificarán el periodo de vacaciones de Semana Santa, y eso es algo muy importante que el televidente tiene que saber. Uno no únicamente es de que cerramos vacaciones y nos vamos todos a la Navidad y las posadas. No, ellos no pueden, no es que no puedan, ellos mismos no nos permiten ese lujo. Y eso es algo que por eso no nos sorprende, pero sí nos agrada el resultado que se ha logrado. Ahí están los muchachos diciendo, vamos, vienen apenas las vacaciones, ¿verdad, muchachos? Que las paguen. Bueno, no, lo cierto es de que no solamente tradicionalmente básquetbol, béisbol, pero hoy hay deportes que de veras nos da muchísimo gusto. Tiro con arco, ajedrez, ¿qué más? Balomano, judo, karate, con ellos estaremos platicando ya después del siguiente corte.